Sí, en efecto, hoy sábado venimos a trabajar todos los empleados municipales, gran parte de ellos como un voluntariado, y pues estamos alegres con el poder entregar esta obra a lo que es la comunidad de Juan Lindo, la Gracias a Dios, la parte de Bellavista. Por este puente hay un tráfico aproximado de unos 20.000 vehículos diariamente, y cuando crecía el río, la plancha amenazaba la seguridad de las personas y de los vehículos. Ahora hemos hecho una solución práctica, realista, y con 12 millones de lempiras hemos hecho esta obra hermosa. Queremos agradecerle a la compañía constructora que en menos de tres meses nos hizo este proyecto, y también decirle a los amigos de Chamelecón que la misma compañía constructora que ganó este proyecto es la que está haciendo ya, pues, este, que ganó lo que es la segunda trocha de Chamelecón, que la vamos a empezar a hacer ahorita, y también el Zapotal la ganó otra empresa, y ahora lo que estamos haciendo es supervisando, pues, ya listos para entregar esta obra. Si estamos siempre supervisando las obras y estamos viendo cómo se realizan, definitivamente nos vamos a dar cuenta de la calidad que estamos entregando. Ahorita solo estamos haciendo la entrega de una de las trochas, porque el asunto es que faltan las aceras, que van en esta parte de los andenes aquí también, a ambos lados, porque antes no contaba con eso, y era un riesgo para los peatones como para los vehículos. Entonces, a esta obra le falta más o menos un mes más de trabajo, y ya estamos, pues, para cerrar lo que es el playón, ya que la otra semana empiezan los trabajos de lo que es el vado del playón, donde tres personas perdieron la vida, es un lugar muy peligroso, y ya lo vamos a reparar también. Es una obra que no necesita tanta ciencia, solo es cuestión de querer hacer los proyectos, es de mejoramiento, ¿verdad?, porque sabemos de que estos vados, pues, por muchos años, ningún alcalde le había puesto interés, ¿verdad?, y ahorita, pues, ya es una solución que evita muchos peligros, ¿verdad?, vidas humanas que ya se han perdido, volcamientos de vehículos, ¿verdad?, y con esta obra, pues, yo creo que el alcalde está haciendo una... con poco dinero, como él dice, ¿verdad?, porque sabemos de la transparencia de don Roberto, creo que va a ser una parte saludable para los vecinos de acá del sector, porque una de las cosas que todos estos vados conllevan, cada una de las llenas o los ríos se crecen, que inclusive hay que invertir tiempo en las instituciones de seguridad, estar chequeando, que no pasen carros, porque no respetamos a veces las decisiones de las autoridades, pero ya esto, ya es una obra bastante significativa para los vecinos, que cruzan cuando estos ríos se crecen.